¡Suscríbete al canal! 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 Y te alejaste de mí Tú me dejaste tan solo, solo que en aquella noche No tiene que abrir primero el agua Que me he emocionado por la música La voy a colar A todos nos pasa Me he colado, estaba ahí Hasta lo mejor es Chef Estaba pensando en los huevos del gallo Como dice mi madre Bueno, y también siempre nos preguntan en el Facebook ¿Qué es Ra? Te cuento Bueno, y yo soy deportista, ¿qué debo consumir? Recuerden que es importantísimo que si eres deportista Consumir alimentos muy ricos en hierro Los deportistas sobre todo de alta competencia Son los únicos que cada semana Hay que sacarles un examen de hemoglobina Ya que varía mucho esto Y necesitan mucho hierro Entonces aparte de suplementos Deben consumir este tipo de alimentos cotidianamente Perfecto ¿Tú eres una bandolera? ¿O no? ¿Te consideras bandolero o no? ¿Qué es una bandolera? Ah, no sé, tú pregunto Yo pregunto ¿Sabes lo que es o no? No, no sé lo que es una bandolera Yo te lo explico, ¿ya? Bueno, vamos a ir haciendo la salsa de tomate ¿Ya? Vamos a buscar acá una cebollita Yo creo que con una cebollita suficiente Y para hacer esa salsa de tomate Unos tres tomatitos Suficiente ¿Ya? Pueden ver que tengo Ah, y los ajos Me olvidaba de los ajos ¿Ya? Ajito sobre todo es importante Ay, no Ya lo tengo allá Me hice una pequeña trifulca A lavar los tomatitos A lavar los tomates Vamos a Recuerden a picar la cebolla ¿Ya? Esta parte de la receta Yo creo que ya en más de una ocasión La hemos visto O sea, es más Si ustedes se han dado cuenta La salsa de tomate No solamente nos sirve para pastas Incluso, si recuerdan bien Lo hemos hecho con un estofado de conejo O sea que Este tipo de aderezo O sofrito Por decirlo de alguna manera Es bien versátil de hacerlo Es más Si un día Ustedes les hagan la salsa de tomate Se puede guardar tranquilamente ¿Ya? ¿Sabes qué me gusta a mí? Hacer polenta Y encima ponerle Así un montón de salsa roja Y un pollito al costado Uf, buenazo Y también es súper barato Es una muy buena preparación Y es diferente, ¿no? Porque a veces la polenta no La polenta es rica, sí Bueno, pero lo que pasa es que Yo nunca he sido muy partidario de la polenta ¿No? ¿Por qué? No sé No me Así las mazamorras Muy, muy, muy Muy ¿Mazamorras? Muy, muy, muy O sea, la polenta La he comido así como mazamorras Ah, no Mi nona hacía una polenta Hacía así una fuente así de polenta Le ponía un montón de pomarolas Salsa roja encima Y pollo Que estaba cocido en esa salsa roja Para chuparse los dedos Se los recomiendo bastante Bueno, las abuelas siempre cocinan bien La abuela yo recuerdo de De Mary De mi Bueno, mi primera novia Tenía una mano de santo Cocinaba ¿De quién? ¿De quién? De mi primera novia Cocinaba 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 el primer amor Cocinaba pero divino La mujer me quería Porque yo era el único De sus Bueno, de sus nietos O algo así Que Nieto político ¿No? Que me comía tres platos A la hora de comer Siempre lo comía Y el abuelo sacaba El porrón de vino de abajo Me ponía ahí Joder, ¿qué quieres? Blanco o tinto Los dos, abuelo Los dos Así que Ahí estábamos Bueno Vamos a hacer la salsa de tomate Para ellos solamente Necesitamos una sartén O sea, no sale a cuenta Tenerte de Pero así como Soy de comer Acá tengo La cebollita Ya Vamos a utilizar Un poco de aceite Ya la oliva Si tienen vegetal También puede ser En este caso Como tenemos Aceite de oliva Utilizamos aceite de oliva Ya Vamos a utilizar Un poco de ajo Que recuerden Que es ideal Para aquellas personas Que sufren del colesterol alto El ajito Bandolera Qué buena Esa salsa me recuerda A mi adolescencia Bueno Mientras terminamos acá Yo voy a los recuerdos De la adolescencia La primera novia Vamos Vamos a un corte Esta calle Trae recuerdos Buenas hasta la próxima La segunda novia Esta un corte